El candidato a la alcaldía de Carabahío José, bienvenido a Pulso Informativo Muchísimas gracias, muchísimas gracias José, Jorge Y gracias a Radio Moderna, a este prestigioso programa Impulso Informativo ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va la campaña? Ya me imagino que deben estar en el rush final Acabó el Mundial, acabaron las fechas de inscripciones En algunos casos las tachas ¿Tu lista ya está expedita? ¿Ya está en el partidor? ¿Se podría decir eso? Lamentablemente todavía no se pronuncia el jurado El jurado especial de Lima Norte Así es, de Lima Norte Lima Norte 1, somos cuatro distritos Carabahío, Puente Piedra, Ancón y Los Olivos Todavía no se pronuncia No sé qué está esperando el jurado especial Sinceramente está demorando demasiado Es por eso de que nuestra extrañeza ¿No se ha pronunciado en ninguna de las listas o solamente en lo que se refiere a tu lista? No, solamente parece que se está trabajando muy lento Porque no se ha pronunciado en los cuatro distritos que acabo de mencionar Carabahío, Ancón, Los Olivos y Santa Rosa No hay nada, no nos dice nada el jurado especial ¿Hasta cuándo? Y mira ya cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Esa fecha venció el 19 de junio Así es No tengo más recordar Casi ya estamos más de un mes y no se ha pronunciado O de repente las mafias llegan hasta ahí ¿Quién sabe por qué? No, ya no se tiene duda Ya no hay duda de eso, ¿no? Si se han llegado a las más altas esferas del poder ya ni hablar Así es Tú eres un dirigente social Tienes ya 35 años ahí en Carabahío Luchador ¿En qué se ha basado tu lucha? ¿Y cómo así te animas a postular? A meterte en este mundo difícil de la política Así es Después de 35 años Por primera vez estoy postulando a la alcaldía justamente Horrorizado de las cosas que pasan en el país Y también en mi distrito No, y en Carabahío Imagínate Carabahío prácticamente Tienen un alcalde fugado Desde hace 50 años Nos gobierna pues una mafia Entra la mafia y con otra cara resultaba elegido otro Pero de la misma mafia Y así es que como ustedes conocen El alcalde Ríos pues este Entró a la cárcel por graves delitos Estuvo cumpliendo su pena y luego murió en la cárcel Ah, murió Ríos Claro, murió hace poco Uy, qué lástima Sí, sí lo conocí ¿Y quién quedó en la alcaldía? Un bajito Un bajito delgadito ¿Quién quedó en la alcaldía? Rafael Álvarez De la misma mafia Y actualmente pues Rafael Álvarez está prófugo Sentenciado por 6 años de cárcel Y está fugado este individuo Así que nosotros Estamos pues por primera vez postulando Para poner orden y para estirpar Esa mafia de ladrones Que durante 50 años aquí en el distrito Esta reforma constitucional que tuvimos Con la ley 30.305 Estas son una de las grandes ventajas Que en algún momento dijeron que no Se quejaban algunos Pero esto ha sido un poco para romper Esa cadena de alcaldes De amigos, de mafiosos Que siempre se quedaban en el municipio Y hacían lo que le da la gana Así es Pero lamentablemente Hoy día la ley de no reelección No permite eso No permite Pero lamentablemente Pues este Por ahí los mafiosos No quieren dejar la mafia Y ponen a sus hijos Ponen a sus esposas En el caso de Carabay El alcalde ha puesto Está impulsando candidaturas De individuos que pertenecen A la misma mafia Y llevando a sus Como primer regidor A sus regidores del alcalde ¿No? Para Supuestamente para defenderlo Pero Ya no podrán defenderlo Porque ya felizmente fue sentenciado Por seis años de cárcel Y solamente pedimos a la justicia Aunque la justicia También está podrida en nuestro país Pedimos pues De que lo capturen rápido Sabemos que Está en la clandestinidad Por tantos millones Por tanto daño Que ha hecho Carabay Es cierto que dice que Despacha Le llevan los documentos Y hasta ahorita está firmando Sí, eso es cierto Y Prácticamente desde la clandestinidad Este señor Sigue gobernando ¿Y cómo sigue gobernando? Porque tiene su Consejo de regidores Todos alineados Y todos Cómplices Cómplices De esta mafia De Ladornes Que prácticamente Está destruyendo El distrito de Carabay Increíble Algo que comentan Bueno Cambiando un poco el tema Pero dentro de la campaña ¿Cuál Fuera de la lucha Contra la corrupción? Digamos Si yo quiero vender Ideas claves Al ciudadano Al elector Al que me va a elegir ¿Qué es lo que La seguridad Por ejemplo ¿Qué propuestas Tenemos con respecto A la seguridad ciudadana Que es el tema Central A nivel No solamente De Lima Sino a nivel País ¿Cómo va la masificación Del gas natural Por ejemplo En su distrito Porque Por ejemplo En el caso de Comas Se han formado Asociaciones De Defensa Para que la masificación Del gas natural En lugar de estar pagando Por un balón 40 soles De GLP Podamos pagar 17 16 soles ¿Qué cosas Le podemos decir Al respecto A nuestro Lamentablemente Pues la masificación Si en Caraballo También tenemos Una asociación Que está impulsando Y que Gracias a esa asociación Pues Se ha conseguido De que Cobren El precio justo Por la instalación Del gas Como ustedes Sabrán De que Estos encargados De poner el gas Estaban cobrando Precios Exorbitantes Al ciudadano Y es por eso De que Nos conformamos En una asociación De defensa Y es por eso De que Actualmente Ya están cobrando El precio justo Y de acuerdo A ley De acuerdo A los precios Que Está estipulado En la norma Llámese Pueblos jóvenes Lo que abunda En nuestro distrito De Caraballo Y con respecto A la seguridad ¿Cuál es la propuesta? La seguridad Actualmente No existe seguridad Usted sabe Que el alcalde Está prófugo ¿Pero qué propuesta? Ah La propuesta De usted Claro Nuestra propuesta Pues es Desde el primer día Primeramente Pues limpiar Limpiar la casa Como se dice Y Estirpar esa corrupción Y simultáneamente Trabajar Por el Uno de los problemas Más álgidos Que es la seguridad Nosotros Tenemos un plan Con nuestros técnicos Para Desde el primer día Trabajar Por la seguridad Implementando Más vehículos Para el patrullaje Y Sobre todo Con una central De monitoreo Con cámaras De Video Vigilancia Hemos calculado Más o menos Como 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 Una primera fase Instalar unas Cuatrocientas Cámaras De seguridad Porque actualmente Aunque es Increíble decirlo No existe Ni una En el distrito Ni una Cámara De Video Vigilancia En el distrito De Caraballo Es por eso Que diariamente Esa es por parte De la municipalidad Por parte De la municipalidad Y es por el tema Privado De cada vecino Privadamente Nosotros En nuestros Barrios Hemos instalado Cámaras De seguridad Individualmente Por juntas Vecinales Que También Las hay Pocas Porque El alcalde Tampoco Las quiere Reconocer A las Juntas Vecinales Que no están Alineadas A la corrupción Que él maneja Y Simplemente Él Obstaculiza La buena Marcha De cada Junta Vecinal Que allá Tenemos No lo Reconoce Y simplemente La reconoce A otras A otros Dirigentes Que están Coludidos Con los actos De corrupción Que comete Día a día Este Alcalde Y los Regidores Que han quedado Que actualmente Están Coludidos Con el Alcalde Delincuente Que está En la Clandestinidad José Caraballo Caraballo Es un Distrito Que prácticamente Está partido O sea Si tú entras Por la Tupac Amaru No llegas A conectarte Con el Otro Lado De Caraballo Que es Lomas De Caraballo Toda esa Zona Del cementerio Tienes 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 Que entrar Por la Avenida Panamericana Y entrar O bien Por la Avenida San Juan O por la Avenida Esta Donde Está El Cementerio Lomas De Caraballo Que hay Algún Proyecto De Integración Para Integrar Ese Espacio Entre Esa Zona Para Que Tú Puedas Entrar Y salir Por La Tupac Amaru Y viceversa Estuvieron Haciendo Un plan Han Estado Tratando De Hacer Unos Puentes Ahí Creo Lo Gestionaron En alguna En alguna Oportunidad Creo Con Susana Villarán No sé Si Lucho Castañeda Avanzó En algo Porque Es obvio Que es Una obra Metropolitana Pero Siempre Con El Empuje Y el Auge Y el Reclamo Obviamente Del Alcalde Distrital Claro Durante Años Hemos Sufrido Pues La La División Por El Río Chillón Y usted Lo Dice Perfectamente Hubo el proyecto De hacer el puente San Martín Durante años Se pusieron Siete ¿Dónde iba a estar El puente San Martín? Siete piedras Siete primeras piedras Y todo el dinero Se lo robaban Imagínense Seis primeras piedras Y el dinero Se lo robaban Se lo robaban Y así ha pasado Más o menos Cuarenta años Ya se han hecho Siete Y felizmente En el último gobierno Del presidente Ollanta Ya se construyó El puente El puente San Martín El cual une Por la parte baja A San Pedro De Caraballo Pero todavía nos falta Más arriba Avanzando Más arriba Por Por Y eso es Nuestro Nuestro Ideal ¿No? De Poner dos puentes Conectar Conectar Porque está desconectado Claro Está desconectado Así es O sea Es un distrito Que no tiene conexión Es increíble Estando acá A minutos De la ciudad de Lima Así es Lamentablemente Y Y Caraballo Muchos no saben De que Caraballo La capital De Caraballo Que es San Pedro De Caraballo Está totalmente Desconectado A las urbanizaciones Principales Llámese Santa Isabel Kilómetro 22 Y es por eso De que Como te digo José Nos faltan Dos puentes más Para Para Unir al distrito José En 30 segundos Danos tu Mensaje Para la gente De Caraballo Que nos está Escuchando en este momento Y que nos está viendo Qué es lo que tú Propones Rápidamente De llegar a la municipalidad Primeramente Estirpar Esa mafia De ladrones Que durante 50 años Nos viene gobernando Y que prácticamente Destruye Nuestro distrito Ha destruido La ecología Prácticamente Los alcaldes Han estado Metidos En el tráfico De tierras En la minería Ilegal Etcétera Nosotros De llegar A la alcaldía Pues si es que El pueblo Y Dios Nos Apoya Como Primera medida Estirpar Esa mafia De ladrones Que actualmente Está imperando En el distrito Y luego Con esa Con esa Con esa medida Pues sentar Las bases De un verdadero Desarrollo Para el distrito Con orden Seguridad Y con participación Ciudadana Para todos Bueno señoras y señores Ha sido nuestro amigo José Rosa Sumaeta Él está Como candidato A la municipalidad Distrital De Carabahío Cono Norte O Lima Norte Como quieran decirlo Y está participando Por Perú Nación El partido De nuestro El nuestro No sino El líder Que va para Lima Que es Enrique Ocrospoma Música 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 Música